Que misterio hay en tus ojos, que en apierto adivinar, y tus labios tan hermosos, que secreto guardarán. Que misterio hay en tu pelo, y en tu forma de besar, descorrer quisiera el velo, que me llena de ansiedad. Yo sé que este amor misterioso, un día me hará muy dichoso. ¿Qué secreto estás guardando? Algún día lo sabré, no me importa cómo y cuánto, pero sé que te amaré. Yo sé que este amor misterioso, un día me hará muy dichoso. ¿Qué secreto estás guardando? Algún día lo sabré, no me importa cómo y cuánto, pero sé que te amaré. Pero sé que te amaré. Gracias. Gracias. Gracias.